Si queréis saber a dónde vamos, a ver el vídeo, seguidnos. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle un like. Vuestro apoyo muy importante para nuestro amiguito del canal. Muchas gracias. Hola amiguitos del canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis guapos? ¿Mi tari lo ves? No. El día de hoy nos vamos al gimnasio. Llevando aguita. Aguita sobre todo, que es muy sano y que es primordial. Ha llovido esta mañana. Sí, ha llovido un poquillo. Hace humedad y el ambiente. Hace tiempo está charlado en Málaga. En Málaga es que no salimos de una y entramos en otra. Vale, no hemos venido a hablar de tiempo. Escuchadnos amiguitos del canal. Hoy en teoría, que no veo. Hoy en teoría es el segundo día de gym. Ya hemos estado un día, pero como fue el primer día y era la presentación y decirnos todo lo que teníamos que hacer no pudimos grabar. Así que vamos a intentar hoy grabar todo lo que hagamos. Por lo menos casi todo. Esperemos que el monitor se enrolle de gym. El monitor que es muy simpático y podamos grabar algunas imágenes. Si yo he visto que la gente ha subido fotos y todo, no creo que haya problemas. Pero tendrá que ser con la cámara de Arisa. Pues nada amiguitos, perdonadme. Me muevo más que el terremoto de mi huevo. De mi huevo. Acompañarnos. Acompañarnos. ¡Hola! Bueno, Ana, dices a nuestro amiguito qué vamos a hacer. Vamos a censurar. Pues nada, ahora toca maquina 15 minutos. Cinta de correr. Sí, maquina, es que yo digo maquina de correr... Pues nada, empezamos. ¡Suscríbete! No puedo más, amiguito. No puedo más. ¡Qué paliza! Y nos quedan una cosa, bueno, dos. Bicicletas, lo que habéis hecho, y después el calentamiento, estiramiento mejor dicho. Voy a echar el desayuno por la boca. El desayuno y el almuerzo. Este área es muy gráfico, hay que ver. Venga, esto es llegar a topar. Ahora vamos a una parte muy complicada del ejercicio. Los estiramientos. Me le mueve. Vamos a ver si voy a poder grabar. Yo creo que no voy a poder, pero bueno, voy a intentarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Hoy ha estado un poco mejor El primero era ¡Que yo no puedo poner la pata ahí! ¡Que yo no puedo hacer eso! Es verdad, el calentamiento Que yo creo que te voy a ponerme ahí Y hoy más o menos lo hemos hecho ¡Ay, mira! Le he regalado a Aris una cosita Así, un ambientado y ambientatré Dice Háblame en español que en histérico no te entiendo Y salen dos fresitas Y huele a fresa Huele turcocha a chicle de fresa ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Ay! Bueno, pues nada, amiguito Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado mucho Hola, hoy yo no voy a hacer ni a huevo No, no me voy a mover para nada ¡Sí, hombre! No, es que está ahí overbooking en las máquinas En las cintas de correr Así que tengo que esperar Así me lo decía Así ¿Viste que hay con cara de pez? No, un besito Hasta guapa también Hasta así está guapa Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.